Al final del libro, uno de los hermanos lleva a un grupo de niños a visitar la tumba de un compañero al que llegaron a amar. Esa es su última noche juntos, porque después de esto cada uno va a continuar con su propia vida. Así que Karamazov les pide que le hagan una promesa. Que siempre van a recordar ese momento. Un momento en su vida en que hicieron algo bueno, en que se sintieron nobles. Les hice que no hay nada más importante que un buen recuerdo de la niñez, porque quizá esto lo salva algún día. Les hice que tal vez, a través de los años, algunos de ellos se conviertan en hombres de mal, pero que en ese momento en que sus almas estén en peligro, iban a poder ver atrás y saber que una vez fueron buenos, y justos y nobles. ¿Te vas a proponer matrimonio? ¿Qué es lo que querías enseñarme? Bueno, ¿y qué es lo que querías enseñarme? Bueno, ¿y qué es lo que querías enseñarme? ¡A ti! ¡A ti! ¡A ti! ¡A ti! ¡A ti! ¡Gracias!